Ahora vamos a escuchar al policía que fue detenido después de entrar a un estudio jurídico sin autorización, persiguiendo a un supuesto delincuente. Esto pasó en Cañada de Gómez. La semana pasada contamos nosotros la historia. Vamos a recordarla, Mauro, por supuesto. Dale, primero arrancamos por recordar lo que pasaba con el policía Alberto Pais en esta secuencia. Vos estás allí, siempre lo oímos y haces chavos. No me conocías. Yo sé que yo te conozco, señor Rosario. Yo te conozco. Vos es el que no me conoce a mí. El policía había salido en persecución, nos va a contar ahora, de un sospechoso. Entendemos que porque el auto en el que estaba el sospechoso tenía pedido de secuestro, se lo vamos a preguntar ahora al policía Alberto Pais, pero nuestra sorpresa fue que después de lo que vimos tanto dentro del estudio jurídico, sobre todo la prepoteada de un abogado al personal policial en la calle, y nuestra sorpresa fue ver que le habían dictado la prisión preventiva al policía por violación de domicilio, varios delitos que concursaban entre sí. Habíamos planteado que se trataba o no de un hecho en flagrancia, pero lo que más me indignó particularmente a mí fue la forma de verdugueo del abogado donde se fue a refugiar el sospechoso, la forma en el que el abogado se dirigía al policía, bastante sobrador. Esa es mi mirada, se me fue el nombre, el apellido del abogado de la cabeza, y lo cierto es que ahora nos enteramos que le dieron la libertad a Alberto Pais, al policía, y queremos conocer toda la historia de la mano de él. Estamos en vivo desde la ciudad de Rosario, donde pasó todo esto que te estamos contando. Allí está Luis Alberto Pais, que es el policía que vos veías en esa secuencia, y con él está Gabriela Peralta. Gabriela, buen día. Buen día para todos. Sí, sí, estamos junto a Luis Alberto Pais, quien ha recuperado la libertad, podemos decir eso porque lo cierto es que estuvo una semana detenido debido a esta situación. Incluso en un primer momento se había determinado que correspondía a la prisión preventiva por 40 días. Finalmente, después de una gran movilización por parte de la población de Cañada de Gómez, se dispuso que no existía un riesgo procesal, aunque sí continúa imputado. Y lo cierto es que tampoco puede regresar a Cañada de Gómez hasta tanto se lleve a cabo este proceso. Él está en Rosario y estamos junto a él. Luis Alberto, en principio preguntarte, ¿cómo te hace sentir el hecho de que estás imputado, de que incluso estuviste detenido y que la persona a la que perseguías y que tienes frondosos antecedentes está libre? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, como bien dijiste, sigo imputado en la causa, siendo inocente, sigo imputado. Y, bueno, es angustiante desde el primer momento porque estuve detenido de forma injusta, habiendo realizado todas mis acciones de forma correcta. En cuanto al resto, se encargaron mis abogados de lo que queda por gestionar, ¿no es cierto? ¿Cómo le explicás a tus hijos esta situación que estás atravesando, siendo una persona vinculada justamente al trabajo de detención de delincuentes? Bueno, con los hijos uno debe tener una forma particular de hablar y de explicarle las cosas cuando son chicos. Mi hijo más grande lo entendió, no comprende, eso sí, pero lo entendió. Y al más chico no le hemos dicho nada por una cuestión de su estado de ánimo, teniendo en cuenta que están en la etapa escolar, para que eso no influya en su aprendizaje, pero todo a su debido momento. Nos está escuchando Luis Alberto, si quieren realizar algún tipo de pregunta. Sí, claro, Luis, ¿cómo le va? Primero le quiero preguntar qué fue lo que pasó, porque para nosotros desde aquí fue un episodio muy confuso, nosotros tenemos el final cuando usted está dentro del estudio jurídico y este abogado lo increpa y le dice una serie de cosas, pero no sabemos lo que pasó exactamente antes, ¿por qué perseguía a esta persona? ¿Qué fue lo que pasó para terminar allí donde terminó? Bueno, lo que pasó fue que me dispuse a identificar a esa persona en el automóvil que conducía, que es un auto de alta gama, y todo finalizó ahí en ese estudio jurídico, donde las personas que se ven en la filmación son abogados, se interpusieron a mi accionar, no me permitieron aprender a la persona que yo perseguía, entorpecieron mi accionar, y después, bueno, lo que es de público conocimiento, que no puedo expresar un poco más de eso, porque estoy, como dije al principio, todavía estoy imputado en la causa, y del resto, como también ya dije, se encargan los abogados. ¿Y por qué lo perseguía Luis? ¿Qué había hecho este hombre? Yo reconozco el vehículo, porque anteriormente también se había dado a la fuga a la misma persona, en el mismo vehículo, y bueno, como es parte del trabajo policial, me veo en la obligación de identificar a la persona. Sí. Y él sale corriendo. ¿Es una persona con antecedentes, Luis? Para dejar en claro, yo a esa persona no la conozco, desconozco si tenía antecedentes anteriormente o no, y bueno, el resto, como dije, se encargan los abogados de... Pero él salió corriendo, Luis, Alberto, digo, perdón, él salió corriendo, por eso usted sale en persecución de él, ¿él se resiste a dar sus datos personales y empieza a correr? Sí, no solo que se dé a la fuga con el auto, sino que lo deja estacionado casi a mitad de la calle, se baja del vehículo y sale corriendo. Y después el resto, bueno, se dio, finalizó de esa forma. Bueno, convengamos que, digo, si alguien no tiene nada que ocultar y te está requiriendo la policía, no dejás el auto tirado y te vas corriendo, digamos, eso en principio... Aparte está uniformado, no es que hay duda, no está de civil. Alberto País en la acción. No, no, por eso digo, pero si yo estoy en la calle y me piden los papeles del auto o me para la policía, no me voy corriendo, digamos, porque si no, el policía va a pensar que yo estoy escapando de algo o estoy cometiendo algún ilícito o cometí un ilícito y me va a perseguir, que creo que es lo que pasó en este caso y por eso entró al estudio jurídico donde se refugió este hombre, ¿verdad? Sí, eso es lo que se presume desde un principio, ¿no es cierto? Pero como no se me permitió realizar mi trabajo de la forma que corresponde, no se pudo establecer. ¿Y no puede volver a...? ¿Usted vive en Cañada de Gómez o trabaja en Cañada? ¿No puede volver porque le pusieron una suerte de perimetral, de provisión de acercamiento tanto a este sospechoso Mendoza como al abogado que lo representa? No, no, en cuanto a eso no me puedo expresar. Ok. Paisa, usted finalmente nos reitera de qué se lo acusa entonces de haber, digamos, tenido un procedimiento no adecuado, pero usted lo puede decir mejor seguramente. Bueno, vuelvo a repetir, hay determinadas circunstancias que hacen que no me pueda expresar en cuanto a eso, para eso están mis abogados, que llevan adelante la causa. Ahora, ¿usted sigue trabajando en la policía o la policía lo pasó a disponibilidad a partir de la detención que le dictaron? No, 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 sigo perteneciendo a la fuerza, recibí un fuerte apoyo de parte de la jefatura de la policía y estamos con los trámites pertinentes para retomar el trabajo cuanto antes. ¿Qué haría en una situación idéntica, si se le presenta mañana, de tener que identificar a una persona, la persona acelera, se va del lugar, tira el auto, ¿qué hace usted con lo que le pasó? Actuar de la misma forma, en lo que corresponde, en lo que respecta al trabajo policial, actor de la misma forma. Bien. Gracias, Luis. Le mandamos un abrazo. A ustedes, gracias. Lo mismo, Gabriela, muy amable. Hasta pronto. Gracias. Salud. Salud.